Gracias a la iniciativa de la Fundación Yo Impulso, del ciclista olímpico Andrei Fonseca y el joven Sebastián Herrera, se lograron entregar 73 bicicletas a niños de seis escuelas del Cantón de Osa, con el fin de que se trasladen en la misma para ir a sus centros educativos. La entrega de bicicletas se llevó a cabo en la comunidad de Rincón de Osa. Ya estamos descargando las 73 bicicletas que se van a abonar en esta zona. Acá en esta escuela, que se llama Escuela Rincón, se le va a abonar a la escuela de Altos de San Juan y a la escuela Chocuacos, para un total de 33 estudiantes en esta primera escuela. Luego, cuando terminemos esta entrega, vamos a la segunda, que se llama Almirante, y ahí se le va a abonar a la escuela de Rillito y también a la escuela de El Campo, para cumplir el total de 73 bicicletas que va a donar la Fundación Yo Impulso el día de hoy. Para esta entrega se contó con el apoyo de la Asociación de Atletas Olímpicos, que otorgó a Andrei la subvención World 2020. Hola, hoy estamos en la Escuela de Almirante, en la Península de Osa, Costa Rica, haciendo entrega de las bicicletas del programa de la Fundación de Andrei Fonseca. Gracias al apoyo de la UOA por este incentivo, para poder llegar a estas comunidades alejadas de la ciudad y poder llevar alegría a estos niños, llevarles un medio de transporte para que puedan ir a la escuela, se puedan seguir desarrollando. Así que muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias a la UOA por hacer posible esta segunda entrega de bicicletas, donde se han repartido ya 35 y vamos por el resto para cumplir 73 el día de hoy, y que todas estas bicicletas les sirvan a los niños como herramienta para que viajen de sus casas hasta las escuelas. Así que muchas gracias. Esta es la segunda entrega que llevan a cabo. En el 2020 se vieron beneficiados 86 niños de Buenos Aires de Punta Arenas.